Érase una vez una familia que vivía en una hermosa y solitaria casa... ...en medio de un gran bosque. La madre era muy guapa, todos la querían. Sobre todo el tío Harlan, que no era tío de nadie, pero lo llamaban así. La madre hacía reír a todos porque era graciosa y feliz. Ahí está el padre, era muy guapo y muy cariñoso, todo el mundo lo decía. Y por último, por ser más joven, hablemos de Susan. Susan era la hija, no tenía hermanos ni hermanas, así que vivía un poco sola, un poco a su aire. Pero no le importaba, porque tenía una preciosa casita en el bosque... ...que su padre había mandado construir para ella cuando era pequeña. A veces, cuando los mayores estaban ocupados, Susan iba allí y hacía lo que más le gustaba... ...pintar. Ya te has movido otra vez, Pim. Si seguís así, no podré terminar nunca este cuadro. Vamos, sentaos y estáos quietos. Hola, ¿quiere que pinte su retrato? Este aún no está terminado, pero a ellos no les importará. ¿Quién es? ¿No le veo con el reflejo del sol? ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? La presencia del diablo. 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 ¡Gracias! No entiendo todavía por qué razón no has querido que fuera a Suiza a buscarte Hubiéramos pasado un par de semanas juntas viajando por Europa Me habría encantado Pero el doctor Speisman dijo que era mejor que vinieras sola Y yo hubiera querido que viajaras conmigo Mamá, te preocupas demasiado Quizás sí Es solo porque te quiero mucho y deseo cuidarte Yo también te quiero ¿Cómo están todos en casa? Bien, di al servicio dos semanas de permiso Pensé que sería la forma de tener tiempo para estar juntas y solas Harold nos tendrá a las dos pendientes de él como de costumbre No, querida ¿Cómo está? Bien ¿Sigue bebiendo tanto? ¿Cómo sabes que Harold bebe? Recuerdo el último verano que fuisteis los dos a visitarme a la clínica Dime una cosa, papá bebía también Sí, hija Pero quizá menos que él ¿Por qué te casaste con Harold? Cuando tu padre murió Me sentí sola y triste Harold fue cariñoso conmigo Por eso me casé con él Puede que no sea el marido más perfecto Pero te quiere mucho Sí, eso sí Y basta de hablar de Harold Ahora lo que importa eres tú Voy a empezar a ocuparme de ti A comprarte mucha ropa Querida, es estupendo que hayas vuelto a casa Se llama yo Por si lo has olvidado No, mamá John Qué alegría volver a verte Bienvenida, señorita Susan Gracias Da gusto estar en casa Esto no era lo mismo desde que usted se marchó, señorita Susan Señora Jennings La señorita Susan ocupará el cuarto azul Sube su equipaje Enseguida, señora John ha estado contando los días y los minutos desde que le dije que venías Procura ser muy amable con él Por supuesto, mamá Me parece más pequeña que antes Oh, tiene el mismo tamaño, te lo aseguro Bienvenida Bienvenida He dicho Bienvenida Hola, Harold Hola, querida No la encuentras maravillosa La encuentro mayor Soy mayor Yo más que tú Infinitamente más Casi un viejo Oh, ¿quieres beber algo? No, gracias Entonces, con vuestro permiso Señoras Te llevaré a tu habitación No he querido ponerte en tu alcoba Por si los recuerdos del pasado te... No hay malos recuerdos, mamá Iba a... ¿Qué? No tiene importancia Sí la tiene, no debemos dejar nada por decir Pensaba demoler la casita de madera Llamé al doctor Speisman para preguntarle Dijo que no lo hiciera Oh, voy a llevarte esto al baño Lo sé Es parte de su plan para la completa recuperación de Susan Wilcox Supongo que sabe lo que hace Lo sabe desde que empezó el tratamiento Él me ha devuelto el juicio, no lo olvides No estabas loca, nena Simplemente sufrías un shock Mamá, estaba catatónica No hablé durante dos años Y gritaba desesperadamente cada vez que alguien se acercaba a mí Oh, Susan, no, por favor Pero ya estoy casi bien El doctor Speisman dice que no descarta la posibilidad De que pueda reconocer al hombre que me atacó Dice que el hecho de no reconocerlo puede ser más mental que físico Yo no quería que volvieras a casa Quiero decir, lo deseaba, claro Pero no me parecía muy conveniente todavía Lo sé, él me lo dijo Pero... Aquí estoy Y tú me vas a poner como nueva Nena, te quiero Y estoy tan contenta, tan feliz Oh, mírame, se me ha corrido el maquillaje, ¿verdad? ¿Y qué quieres hacer ahora? Voy a bañarme y descansar un poco ¿Te despierto para la cena? Si ves que estoy durmiendo, no, por favor Podemos... Lo dice Lo dice ¡Gracias! 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 A mí no me importa que bebas, pero no quiero que mi hija presencie tus borracheras. Harold, ¿a dónde vas? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¡Gracias! Harold se ha ido unos días en viaje de negocios. Me ha pedido que le disculpe por no haberse despedido de ti. Un viaje repentino, ¿no? Cosas. Bueno, ¿qué te gustaría hacer hoy? Pienso dar vueltas por ahí para revivir viejos recuerdos. Ajá, pero no tengas tanta prisa. No pasa nada. Si quieres algo, estaré aquí leyendo un rato. Sí, mamá. Buenos días, John. Buenos días, señorita Susan. ¿Ha dormido bien esta noche? Sí, gracias. ¡Qué rosas! Son muy bonitas. Las favoritas de su madre. Sí. Señorita Susan. Gracias. No hay de qué. Ahora, si me permite, tengo que seguir con mi trabajo. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. 你是 con la libertad. Sí, claro. No hay de qué quieras. Sí, sí, claro. No hay de lo. Bueno, sí, claro, no hay de qué condiciones hay de esto. No hay esp rolled caso loca. Moi, sí, claro. No hay de qué mandar saber. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¡Susanne! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hay un hombre en el bosque. Me ha seguido. ¿Quién? No lo sé. Pregunté, pero... ¿No lo viste? No. Pero estaba. ¿Te encuentras bien, hija? Sí, sí. Probablemente sería alguien que venía de la carretera principal. Probablemente. ¿Has sabido algo de Harold? No, nada. ¿Por qué me lo preguntas? ¿No suele llamarte cuando está afuera? Sale muy pocas veces. ¿A qué viene ese interés? Curiosidad. ¿Por Harold? Sí, es mi padrastro. Oh, sí, claro. Pues la verdad es que no ha llamado ni esperaba que lo hiciera. ¿Por qué? Porque... Porque no nos llevamos muy bien últimamente. ¿Alguna razón? No sé. Supongo que no hemos puesto mucho interés en conseguirlo. Ni él ni yo. Tenemos pocos motivos para desearlo. ¿Sabes? Al principio pensé que era Harold quien estaba en el bosque. ¿Harold? Sí, no sé por qué. Susan, ¿estás bien segura de que había un hombre? Estoy bien segura, mamá. Sí, nena, pero... Puede haber sido el viento, un animal o tan solo tu imaginación. Había alguien, estoy convencida. Veo que lo estás. Susan, esta mañana has dicho que probablemente era algún hombre que venía de la carretera principal. Sí. No se puede entrar al bosque por la carretera. No se puede entrar al bosque. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién está allí? ¿Quién está allí? Harold ¡No! ¡Gracias! 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 No, 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 tranquila, ¿qué haces? Vamos, vamos, tranquila No tienes por qué preocuparte ¿Quién es usted? El doctor Lomas Michael Ya veo que no te acuerdas Tu madre envió a buscarme hace un rato Por lo visto tuviste algún sobresalto, pero ya estás bien Harold ¿Qué le pasa? Vamos, nena, tranquilízate Es que he visto ¿Qué has visto? Nada Tu madre estará preocupada ¿Puede entrar? Sí Pasa, no es nada ¿Qué te ha pasado, nena? Oí un grito y al entrar te encontré en el suelo del cuarto de baño Resbalé y me di en la cabeza Pobrecita mía, ¿pero está bien? Un chichón nada más No es nada grave Ve a verme mañana No quiero arriesgarme a que haya una contusión Bien, quédate con Susan Conozco el camino No, quiero hablar contigo, Michael Espera un poco ¿Puedes quedarte solo un momento? Anoche llamé a tu doctor Schweishman Lo llamó, ¿por qué? Fue idea de tu madre Estaba preocupada Me di un golpe en la cabeza No era necesario llamarlo para eso ¿Cómo te golpeaste? Me di contra la puerta Para hacerte este chichón Te darías muy fuerte con la puerta ¿Te asustó algo? No Escucha Sé que viste algo en el cuarto de baño Empezabas a decírmelo anoche cuando... No, nada ¿Puedo irme ya? Por supuesto Márchate tranquila Póngame con la señora Jennings, por favor Póngame con la señora Jennings Buenos días, nena ¿No me has oído llamar? Mamá Anoche había un hombre en el jardín Lo vi muy bien ¿Por qué no me llamaste? Iba a llamarte, pero... Volví a mirar y ya no estaba Es la segunda vez que crees haber visto a alguien Susan... Susan... Creo que deberíamos considerar si ha sido tan buena idea como pensábamos ¿El qué? Tu vuelta a casa... Pero mamá... Sé lo que dice el doctor Speisman, pero tal vez se equivoque He hablado con el doctor Lomas y está de acuerdo Él me ha visto diez minutos El doctor Speisman me ha atendido durante siete años Lo sé hija, lo sé, pero tal vez necesitemos a alguien que no esté tan metido en el problema ¿Estás proponiendo que me vaya? ¿Que ingrese en otra clínica? No, no Nos iríamos de viaje Nueva York, Hawái, México Por todo el mundo Podríamos dar la vuelta al mundo en un crucero Nos sentaría bien a las dos Mamá Trata de comprender He luchado siete años hasta alcanzar esta mejoría Si ahora me voy de esta casa no me será posible volver Es mi última oportunidad Hija... Por favor Está bien Entonces acompáñame ahora a San Francisco Anda, vístete No mamá, prefiero no ir Tenemos que hacer compras Necesitas ropa Cómprala tú, talla ocho No, desde luego sin ti no voy No quiero dejarte sola durante todo el día No voy Hagamos una cosa Si te preocupa dejarme sola Conduce tú y que John se quede conmigo Pero Susan Anda, así no tendrás que preocuparte Vete tranquila ¿De verdad prefieres quedarte? Mamá Volveré lo antes posible Adiós Adiós Buenos días, señorita Buenos días, John Hace un buen día Sí ¿A dónde va con ese rifle? Hay una loba en el bosque Está continuamente destrozando las crías de los paisanes Voy a matarla No, John, no lo haga No deja una cría en paz Déjela por el momento Bueno Si es eso lo que usted quiere John ¿Cuánto tiempo lleva usted en casa? Debe hacer 18 años Primero entré a trabajar para su padre Recuerdo que cuando usted era pequeña Solía llevarla sobre sus hombros Por todo el jardín Siempre estaban riéndose Era una casa feliz Por aquellos días ¿Por qué se quedó al morir él? Su madre me necesitaba Esto es muy grande Y ella no hubiera podido llevarlo sola ¿Tiene a Harold? No lo tome como falta de respeto Pero Él no le tiene cariño a esto Como se lo tiene su madre Creo que le gustaría que se mentiera A mí no me parece una mala idea Señorita Susan ¿Por qué dice eso? No lo tome a broma Debería sentirse muy orgullosa De vivir en una casa como esta Sí, señorita Muy orgullosa John, al habla John, soy Susan Diga, señorita ¿Le dijo mi madre a qué hora iba a volver esta tarde? No, no me lo dijo Ya ¿Sabe si hay algo para la cena? Ah, sí Dijo que había unos cuantos filetes Y una ensalada preparada en la nevera Muy bien Gracias Gracias ¡No! 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 ¡John! ¡Abra, por favor! ¡Abra la puerta! ¡Abra! ¿Qué le pasa? Está ahí. ¡Le he visto! ¡Está muerto! ¡Muerto! ¿Pero quién? ¿Quién? ¡Sentado en el coche! ¡Venga! ¡Es Harold! ¡Dios mío! Tiene que creerme, doctor. Era Harold y estaba muerto. ¿Cómo sabes que estaba muerto? Estaba muerto. Lo vi. ¿Como al hombre del bosque? No, no. Aquel no lo vi. Solo supe que estaba allí. Y también había alguien en la casa. ¿Quién? No sé. No llegué a verlo. Solo le oí respirar. ¿Respirar? Respiraba como... Sigue, Susan. ¿Cómo respiraba aquel día? El hombre que te atacó. ¿Y no te dice nada eso? ¿El qué? Has vuelto al lugar donde aquello ocurrió. Todo cuanto te rodea, todo, estimula, estimula tus recuerdos. Y tu subconsciente revive aquel momento. ¿Quiere decir que solo imagino esas cosas? Yo no soy psiquiatra. Pero apostaría a que sí. Escucha, Susan. ¿Viste a Harold muerto en el cuarto de baño y desapareció? ¿Lo viste muerto en el coche y desapareció otra vez? ¿Te parece lógico? Creo que lo que pasa es solo que Harold ha sustituido a tu padre casándose con Miriam. Por eso tu subconsciente lo rechaza hasta el extremo de imaginar que Harold es el hombre que te atacó y desear verlo muerto. ¿Por lo menos consideras esta posibilidad? Gracias, doctor. Susan. Es cuestión de tiempo. Ven a verme siempre que quieras. Aunque sea mi día libre. Te he buscado por todas partes. ¿Por qué no me has dicho que te ibas? Salí a dar un paseo. Has debido avisarme. Estaba asustada. Lo siento, mamá. ¿Te encuentras bien? Muy bien. Entonces vuelvo a la cocina. Estoy preparando hamburguesas y judías con bacon. ¿Te ayuda? Ni lo intentes. La cocina parece un campo de batalla. Perdone, señora. He pensado que voy a ir al bosque. Esa maldita loba sigue atacando. Yo iré con usted. No sé si me atreveré a disparar si viene usted, señorita. Lo sé. Por eso quiero ir. A ver si vienes con apetito. Las hamburguesas van a estar riquísimas. Su madre está muy preocupada. La señora es muy buena. Y la quiere mucho. Ya lo sé, John. Pero me molesta que me trate como si todavía tuviera 12 años. Ha estado enferma. Y tiene mucho miedo de que vuelva a recaer. John. Vamos por aquí. No, señorita. Su madre... Por favor, venga. ¿Estaba usted aquí aquel día, no? ¿Qué día? Cuando fui atacada. Sí, señorita. Estaba. Hábleme de aquello. Prefiero no hacerlo. Su madre... Mi madre le ha dicho. Pase lo que pase, no hable con Susan del día terrible en que la violaron. Por favor. Pero no lo comprende. Quiero que me hablen de aquello. Por eso he vuelto a casa. Fue usted quien me encontró, ¿verdad? Sí. Desapareció de la fiesta. Su padre estaba alarmado. Me llamó y... Y dijo que la buscara por todas partes. La encontré aquí. ¿Eso es todo? Eso es todo. La cogí en brazos y la llevé a la casa. Ni siquiera sabía si aún respiraba. Se la llevaron aquella noche. No había vuelto a verla. Hasta su regreso. ¿Vio usted a Harold aquel día? Estaba en la fiesta. Ya lo sé, pero le pregunto si estuvo siempre allí. Estaba allí. Señorita Susan. Señorita Susan. Por favor, señorita. Vámonos de aquí. Hoy he estado en la casita de madera. ¿Por qué has ido? Mis muñecas están aún allí. ¿Y has entrado? Sí. Pero nena, ¿para qué atormentarte? Me alegro mucho de haber ido. Estuve en la casita de madera y no sentí nada doloroso. Únicamente una especie de eljana curiosidad. Eso es bueno. Y significa que el doctor Sbysman tenía razón. Cariño. Dices que el doctor Sbysman tenía razón en querer que volvieras a este lugar y a todos sus recuerdos. Pero yo no estoy tan segura. Mamá, te he dicho que no he sentido nada en la casa de madera y ahora me encuentro mejor. Está bien, está bien. Pero si realmente estuvieras mejorando, ¿cómo ibas a tener todas esas alucinaciones que has tenido? Sí, tal vez oyeras a alguien que andaba por el bosque y una noche vieras a un hombre en el jardín. Es extraño, pero es posible. ¿Pero qué me dices de las otras? ¿Viste a Harold muerto en el cuarto de baño, muerto en el coche ahí fuera? Y esa obsesión de que alguien te sigue por la casa durante la noche. El doctor Lomas ha hablado contigo. Sí, naturalmente. No ha debido hacerlo. No olvides que soy tu madre. Aún así no ha debido hacerlo. Pues lo ha hecho. Y si te hablo de todo esto es únicamente porque estoy muy preocupada por ti. Mamá, ¿nunca se te ha ocurrido pensar que tal vez no sean imaginaciones? ¿Cómo quieres que piense eso? ¿Diga? Sí, Harold. Sí, sí, claro que sí. Tratemos de olvidarlo. ¿Harold? Susana está aquí. Salúdala, por favor. Habla con él. Hola. Muy bien, gracias. Sí, de acuerdo. ¿Sí? No, no, no. Claro que iré a buscarte. Adiós. Mañana iremos a buscarle al aeropuerto. ¿Harold regresa mañana? Sí, lo sé. Me lo ha dicho. Susan. Susan, ¿estás lista? No te has vestido. El avión de Harold llegará antes de una hora. Yo no voy, mamá. Entonces yo tampoco. John irá a recibirle. No, por favor, no quiero darte más molestias. Oh, Susan. Ve, mamá, llegarás tarde. De acuerdo. Vendremos directamente. Sí, hasta luego. ¿Diga? Hola, doctor Lomas. No ha salido para el aeropuerto. ¿Qué? Sí. De acuerdo. De acuerdo. ¡Susia! ¡Susia! ¡Susanne! 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 ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Miriam, Miriam, déjala, 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 déjala. Sí. No, no, no. ¿Dónde está. ¿Dónde está? Y ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo llegué con? Yo llegué con Harold. Ven, ¿dónde está? Ven, ¿dónde está? Ven a casa enseguida, cuando termines. quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. No, 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 no. No ha cambiado nada, ¿no? ¿Comprendes? Sí, señora Jennings. La única diferencia es que ahora estamos seguros, tú y yo Susan se quedará en Suiza para el resto de su vida No volverá nunca más ¿Y la casa? Todo seguirá exactamente así Nadie podrá tocar nada Susan no está en condiciones de heredar La casa Todo es mío ahora La administración seguirá subvencionando los gastos como ha hecho hasta hoy ¿Está claro? Sí, sí señora Señora Jennings ¿Sí? La señorita Susan ¿Qué quieres saber? ¿Estará bien en Suiza? ¿Estás preocupado? Sí, lo estoy Yo siempre he tenido un gran afecto por la señorita ¿Hasta el extremo de violarla cuando tenía 12 años? Dijo que no volvería a hablarme de eso Lo he mantenido en silencio durante 7 años, ¿no? Sí señora Y puedo perfectamente seguir callándolo durante otros 7 A no ser que me des motivos para no hacerlo No se los daré No, estoy segura Y contestando a tu pregunta Sí, la señorita Susan estará muy bien Antes fue feliz en Suiza y volverá a serlo Él no debió hacer aquello ¿Quién? El padre Dejárselo a ella La casa Todo Si no lo hubiera hecho Pero lo hizo, John Lo hizo Y yo lo quería mucho Lo quería tanto que le di cuánto era capaz de dar toda mi existencia Te aseguro que era la única persona de la tierra Por la que yo hubiera podido sacrificarme Y fuimos felices los dos Sí, fuimos muy, muy felices Hasta que nació Susan Después de nacer ella se olvidó incluso de que yo existía Susan, estos, susan, aquellos, sus Nunca creí que una madre pudiera estar celosa de su hija Aquel día en la casa de madera Me alegré de lo que habías hecho Era mi propia hija y me alegré Cuánto la he odiado ¿Puedes irte, John? Sí, señora Gracias Diga Hola, Miriam ¿Quién es? ¿No lo sabes? ¿Quién es? Soy Harold ¿Me echas de menos? Oiga, ¿quién es? Soy Harold ¿John? No soy John, querida Soy tu marido Volveré a casa muy pronto Perdone, señora He olvidado ¿Qué quieres conseguir con esas tonterías? No comprendo No me digas que no has sido tú quien ha llamado por teléfono No, señora ¡Farsante! ¡Farsante! ¡Sal de aquí! ¡Vete! 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 Diga Hola, Miriam Oiga, si no me dejas... Mira por la ventana, Miriam Te dijo que destruyeras enseguida el maniquí Y lo hice, señora ¡Un mustero! Lo rompí, iba a quemarlo esta mañana Entonces hiciste dos Señora, usted me dijo... Me desobedeciste, ¿cómo te has atrevido? Por favor, señora, yo... Quiero que te vayas de aquí ¿Me has oído? Recoge tus cosas y sal de esta casa a primeras horas de la mañana ¿Dejar la casa? ¿Y a dónde voy a ir? No me importa en absoluto Si no te marchas enseguida, llamaré a la policía Pero si no he hecho nada Asalto criminal a una niña de 12 años Me prometió usted no decírselo a nadie Además, no puede llamar a la policía Después de lo que ha hecho ¿Qué ha hecho? Matar al señor Harold Oh, no, John Yo no he matado a nadie Ha sido Susan Y lo ha hecho inducida por ti Pero fue idea suya Yo solo hice lo que usted me ordenó, señora Oh, claro Pero a ti, ¿quién iba a creerte? Soy su madre Sal de aquí cuanto antes ¿Quién es? Señora Jennings Me voy Cuando encuentre dónde vivir Volveré por mis cosas Haz lo que quieras y déjame en paz No, necesito No, necesito ¿Quién está ahí? 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 ¿Y Susan? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí?